Hola, Luis Manuel, ¿cómo estás? Eduardo, buenas tardes. Pues, trabajando muy duro, la emergencia en Chiapas continúa. Son 97 municipios que reportan afectaciones en al menos 1.600 comunidades dispersas. El censo casi está concluido, el censo que se ha hecho de manera conjunta con las autoridades federales, estatales y la propia población afectada. La cifra supera las 55.000 viviendas afectadas, dispersas. ¿Cuántas de esas totalmente destruidas, Luis Manuel? Totalmente destruidas son 8.900 viviendas, casi 9.000 viviendas. O sea, estamos hablando de un mínimo de 45.000 personas que no tienen hogar. Así es, son 55.000 viviendas afectadas que aun cuando no se han destruido las que tienen daños parciales, como son viviendas de adobe, la mayor parte de ellas, están fracturados los muros. Llevamos más de 3.800 réplicas. Cada réplica significa un nuevo sismo, un nuevo martillazo, un muro ya fracturado. Y no ha dejado de temblar y no ha dejado de llover. En Chiapas es una zona donde llueve mucho y esto va elevando la vulnerabilidad hora tras hora. Se está haciendo un esfuerzo conjunto entre el gobierno federal y el gobierno del estado en llevar la ayuda humanitaria por tierra, por aire. Hay muchos derrumbes porque continúa la lluvia. Tuvimos desbordamientos de ríos en Ococingo, en Pijijiapan y en Mapastepec, en las lluvias de anoche. Y se deslaban los caminos. Efectivamente, hay derrumbes en caminos intermunicipales. De tal manera que nuestra emergencia la estamos viviendo. Sabemos de lo que está ocurriendo en el centro del país. Nuestra solidaridad y respeto para los que sufrieron afectaciones. Sin embargo, es nuestro deber como gobierno del estado en atender a nuestra población rural dispersa en apego. Sí, pero para atenderla bien necesitan ustedes recursos. Y siento que no está llegando lo que debía llegar. Y ahora después de lo que ocurrió el martes en la Ciudad de México, pues me temo que no va a llegar lo que esperaban que llegara. Efectivamente, estábamos en eso. Y bueno, es evidente que lo que está ocurriendo en el centro del país, pues cambia las prioridades. Sin embargo, nosotros tenemos esta obligación. Lo que llegó, hay un orden, hay que decirlo, y es evidente que el trabajo del ejército mexicano es de destacarse. Hay un protocolo de mucha responsabilidad. Toda la ayuda que solidariamente enviaron desde los centros de acopio del país está llegando a las familias verdaderamente damnificadas. Ahora, de repente hay muchas quejas de que están llegando, pero que el cacique local, el líder o la lideresa dice, aquí yo controlo las cosas, háganle como hagan. ¿Qué tan real es esto allá en Ciapa, Luis Manuel? Ahora, con las redes sociales, ayuda mucho a controlar esto. Hubo un caso donde tuvimos la necesidad, yo tuve la necesidad, de presentar una querella, y está en este momento en la cárcel un servidor público municipal, municipio Pantepec, municipio pequeño, que en una casa particular estaba guardando unas cochonetas. Y bueno, eso fue reportado en redes sociales, y inmediatamente actuamos, Eduardo, eso no lo vamos a tolerar. O sea, que la gente use el Facebook, porque creo que el Facebook en Chiapas es más fuerte que el Twitter, pero que use el Facebook, Twitter, lo que pueda para denunciar, es muy importante. Ahora, ¿qué podemos hacer los que estamos fuera de Chiapas, que siento que no hemos jalado desde el principio como deberíamos haber jalado? Bueno, tenemos 225 mil personas confirmadas, consenso, que están en calidad de damnificados, y muchas más, calculamos que más de un millón 200 mil afectadas, porque se cayeron 462 iglesias, la mitad de ellas son católicas y la otra mitad son evangélicas, pero bueno, son muy importantes para la vida comunitaria, de tal manera que en nuestro país, que es de más de 100 millones de habitantes, creemos que la solidaridad alcanza para atender a todos. ¿Qué podemos hacer, Luis Manuel? Dinos directamente qué podemos hacer, y la gente que quiera, que nos vea, que nos escuche, que lo haga. Bueno, tenemos los centros de acopio y la página de ayudachiapas.com, ahí están los requerimientos, principalmente son alimentos, enlatados, no perecederos, medicamentos no caducos, cobertores, y nos están pidiendo tiendas de campaña o casas de campaña, porque la reconstrucción va a tardar, y las familias están en su casa que está semidestruida, y requiere apoyos, porque esto va a tardar, Eduardo, esto no se va a resolver. No, esto va a ir para meses, para meses y años, o sea, tiendas de campaña, catres, bolsas de dormir, todo lo que la gente necesita para soportar la intemperie. Efectivamente, es la intemperie, porque además de los sismos, tenemos las lluvias, y bueno, se juntan los dos fenómenos naturales, y esto eleva la vulnerabilidad. Estamos haciendo un esfuerzo conjunto. Y todo esto se puede llevar a cualquiera de las direcciones que aparecen en ayudachiapas.com. Así es, efectivamente, y tengan la garantía, porque eso sí tenemos un control, que conjuntamente con el ejército mexicano va a llegar a su destino final. O sea, ¿no se lo van a clavar, como algunos están diciendo en las redes sociales, Luis Manuel? De ninguna manera, tenemos una base de datos y un mecanismo que se ha implementado, basado en el plan DN-III, que es tan grande la necesidad, que no hay forma de que se pueda acumular en una bodega. Lo que va llegando, o lo que ya llegó, se entregó. Prácticamente las bodegas están vacías, Eduardo. Muy bien, pues sí, pero ahí está el problema, que estén vacías cuando, digamos, una tonelada de alimentos, pues son mil kilos. Alcanza para mil personas, si ya quieres tirarlo, alcanza para, digo, dos mil, un día. Sí, ya se abasteció prácticamente a todos por una ocasión, pero una despensa alcanza para una familia normal de cuatro integrantes durante cuatro días. De tal manera que tenemos que volver a abastecer a cada una de las familias afectadas, porque esto no ha terminado. La emergencia en Chiapas está vigente, se está viviendo y se está atendiendo. Muy bien. Luis Manuel, mantennos informados. Cualquier cosa, estamos aquí siempre a tus órdenes, tuyas y de Chiapas. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenas tardes. Gracias, Luis Manuel García Moreno, Secretario de Protección Civil del Gobierno de Chiapas, desde Tuxla Gutiérrez. Gracias, Luis Manuel García Moreno.